Ya inició el proceso de devolución de cotizaciones pagadas en exceso para cotizantes del Fondo Nacional de Salud, FONASA. En este periodo, el órgano estatal de salud devolverá un monto total que supera los 1.500 millones de pesos, el cual será distribuido entre 22.093 personas beneficiarias o entidades. Las devoluciones de cotizaciones pagadas en exceso contemplan un periodo de cinco años que, en este caso, abarca las cotizaciones pagadas desde octubre del 2017 a septiembre del 2022. Los casos por los que se puede generar una devolución de cotizaciones en exceso son cuando hay un doble pago idéntico o cuando el pago es mayor al tope legal imponible. Los cotizantes y empleadores pueden consultar si poseen devolución de pago en exceso de cotizaciones en dpe.fonasa.cl y solo deben ingresar su RUT. Quienes tengan dinero a su favor podrán aceptar el dinero o solicitar revisión en caso de que no estén de acuerdo con la propuesta. A las personas que acepten la propuesta de FONASA la devolución del monto será efectiva mediante alguna de las siguientes modalidades según escoja el beneficiario. Transferencia electrónica a cuenta corriente, cuenta vista o cuenta RUT o mediante vale vista. El pago podrá ser recibido por los cotizantes o empleadores en un plazo que varía entre 5 a 10 días hábiles según la fecha en que hayan aceptado la propuesta. Las personas cuyas solicitudes de devolución se hayan aceptado entre el 31 de marzo y el 9 de abril obtendrán el pago el 14 de abril. En cambio, las propuestas que se acepten entre el 10 y el 16 de abril serán pagadas el 21 de este mes. El plazo para solicitar el pago de la devolución es hasta el 2 de julio.